Alario una gran promesa, en el fondo bien parados, el centro de Callejo. ¡Gol! ¡Lazzaroni! ¡Gol! ¡Gol de Colón de Santa Fe! Una jugada preparada al empeine de Lazzaroni que entró como Pancho por su casa. Qué antigüedad, pero vale bien para que se dé cuenta cómo fue el gol. Lazzaroni que no lo vio y lo escucha y la clavó lejos de la mano izquierda.